Accidentado paseo a moca de Roberto Art Cuando el caballo verde salió del puerto de Santa Isabel, el noble anciano, apoyado de codos en la pasarela del paquete, cargado de negros hediondos y pirámides de bananas, me dijo al mismo tiempo que miraba entristecido cómo la isla de Fernando Poe empequeñecía a la distancia. —¿Cómo ha cambiado todo esto? ¿Cuánto? ¿Y de qué modo? Clavé los ojos en el rostro del noble anciano, que en su juventud había sido un conspicuo bandido, y moví también la cabeza como si participara de sus sentimientos. El viejo continuó. —Fue allá por el año ochenta. Entonces no existía el puerto que usted ha visto, ni la catedral con sus dos torres de cemento, ni el hospital, ni la escuela de artes e industrias, ni alumbrado eléctrico en la calle de Sacramento, ni negros en bicicleta. —No, nada de eso existía. Fijé la mirada en el lomo de una ballena, que se sumergía y luego lanzaba un surtidor de agua al espacio, pero el viejo bandido no vio a la ballena. Su mirada estaba detenida en el pasado. Emocionado, prosiguió. Cuando llegué a Fernando Po, la aduana era una valla de bambú y la casa de gobierno una choza al pie de la colina. Algunos indígenas descalzos, embutidos en frax donde habían surcido charreteras de oro y sombreros de copa, desempeñaban funciones burocráticas con un puñal en el cinto y un paraguas en la mano. En el mismo paraje donde se levanta hoy la catedral de Santa Isabel, conocí al rey de los bupíes, un granuja pintado de ocre amarillo que se pavoneaba semidesnudo por el islote, cubierto con un sombrero de mujer y diez collares de vértebras de serpiente colgando del cuello. Cuando comía en presencia de forasteros, una de sus mujeres, de rodillas frente a él, soportaba en sus manos el plato de madera, en el cual él y yo hundíamos los dedos para recoger puñados de arroz, que antes de comer apelmazábamos en una bola, porque esa era la costumbre. El noble anciano movió la cabeza. ¿Cuánto? ¿Cuánto ha cambiado todo esto? África ya no es África. África ha muerto, mi querido joven. No respondí palabra, aunque me halagó el epíteto de joven. La costa de la isla se alejaba. Las cimas cobrisas del cráter de San Agustín y el pico de Rosa Gándara superponían sus moles triangulares en el horizonte. La bola de fuego del sol naufragaba en un marignio de vellones escarlatas. Subitamente la inmensidad atlántica pareció inflamarse en rojo de piedra. El rojo subió por los flancos del caballo verde, bajó a los puentes. Los negros parecían diablos hacinados en una caldera. Las pirámides de plátanos irradiaban una atmósfera bermeja. Y la isla de Fernando Po, ennegrecida en un juego de contraluces, en este fondo de fuego, quedó reteñida de violeta. Mágicamente sus valles aparecieron cargados de brumas violetas, sus montes tallados en bloques de terciopelo violeta, y de pronto, por el rostro del noble anciano, rodaron dos lágrimas a las que al reflejo del Atlántico Rojo dio apariencias de lágrimas de sangre. Luego, bruscamente, se hizo la noche. El tantán de los negros resonó a bordo del caballo verde. Una luna perlática fosforeció en la inmensidad entre enormes estrellas rebosantes de temblorosas luces, y el noble anciano, que en su juventud había sido un conspicuo bandido, dijo mientras vertía sobre el hielo de su copa el oro de un whisky viejo. Esta tarde me acordé de mi primer viaje al Valle de Moca. Yo tenía dieciocho años. Todo ocurrió en la primavera del año ochenta. Mi choza de ramas y techo de hojas de palma se levantaba en la isla de Leven. Así me dedicaba a vivir desnudo en las caletas. Una mañana, como de costumbre, mi criado Alí me despertó con sus palabras rituales. Que tu día sea bendecido. Alí era un chiquillo de quince años que yo encontré vagabundeando, muerto de hambre en las orillas del río de oro. Cuando tropecé con él andaba descalzo. Su turbante era un trapo indecente y su chilaba hubiese avergonzado a un mendigo del soco. A cambio de esta pobreza de bienes terrenales, Alí era valiente como un tigre y docto como un ulema, pues hablaba holandés y un montón de dialectos africanos. Contra la seca carne de su pecho guardaba un puñal. Adesenté a Alí dentro de la posibilidad de mis recursos y me los llevé a la isla de Leven, en la de Fernando Po. Ahora estaba frente a mí, más perezoso y adormilado que nunca, rezongando con la boca abierta por un bostezo. Que tu día sea bendecido. Así están los hombres que te conducirán a Moca. Hacía varios días le había manifestado a Alí que quería visitar el valle de Moca. El valle de Moca, antes que lo estropearan los blancos, era un paraíso de helechos, en cuyo centro una fuente de agua hirviente dejaba escapar vapores venenosos que mataban a los pájaros que cometían la imprudencia de entrar en la atmósfera de sus emanaciones de óxido de carbono. Los negros bupíes decían que el diablo vivía en el valle de Moca. En cierto modo, mi aventura era descabellada, porque el calor arreciaba cada día más. Lluvias constantes sucedían a soles de fuego, pero yo estaba dispuesto a toda costa a entrenarme en la vida salvaje de los bosques tropicales, pues tenía el proyecto de asaltar el próximo invierno un importante banco de Calcuta y de huir a través de la selva. Pero precisamente, para huir a través de la selva, había que conocer la selva, estar familiarizado con sus peligros, con sus hombres, con su misterio. Tal es la razón por la que yo me veía en marcha ahora, a través de un bosque tupido, en compañía de un pillete maometano y cuatro salvajes auténticos. Estos tenían el rostro rayado de cicatrices horizontales. Marchaban en fila india completamente desnudos, mostrando vientres enormes en cuerpos flaquísimos, con collares de vértebras de serpiente en torno del cuello, para librarse del mal de ojo de los genios malignos de la selva. Sobre sus cabezas motudas cargaban las bolsas de arroz, cacao y café que necesitábamos para sobrevivir en medio de la selva. También llevábamos algunas botellas de pólvora para los jefes salvajes que encontráramos en el camino. Yo iba armado con una magnífica carabina, revólver y puñal. Mi proyecto era meter a los indígenas en el valle de Moca y obligarlos a cruzar el valle en dirección contraria a la que habían venido, aprendizaje que tenía que ser rico en experiencias para mí y Ali, a quien pensaba convertir en un eficiente ayudante de bandido. Durante los primeros días de viaje, quiero decir las primeras horas, el paisaje me extasió violentamente. Mis hombres, unos con yataganes prehistóricos, otros con hachas de extraña procedencia, se abrían paso entre la cortina vegetal que filtraba en verde la luz solar. Había momentos que parecíamos buzos en el fondo del mar. Tan perfecta era la atmósfera verde en la cual nos movíamos constantemente. Nuestra pequeña caravana era acompañada por los arrullos de las palomas silvestres, las voces atroces de los papagayos, los ronquidos de los filicoti, los chillidos de los monos que se desganitaban, huyendo rápidamente por las ramas más altas. Ali, contra su costumbre de irme pisando los talones y de adularme conscientemente en cuanto sospechaba que pudiera agradarme, caminaba ahora junto a los bupíes, que tal es el nombre de los salvajes de Poe, melancólicamente agobiado. Atribuí su silencio a que estaba fatigado, como yo también comenzaba a estarlo, de caminar continuamente sobre una crujiente alfombra de hojas secas o podridas, cuyos vajos penetraban por las narices hasta martillear su neuralgia en las sienes. A veces levantaba la cabeza. Allá arriba, muy alto, se veía la cúpula de los árboles cuyo nombre ignoraba, pero cuyo tronco áspero, lustroso, de hojas gruesas o transparentes, soportaba desde sus ramas en arco innumerables vejucos, manchados de estrellas escarlatas o de cálices blancos. De pronto Ali me hizo una señal. Me acerqué a él y dijo, «Estos perros enemigos del profeta saben que estoy enfermo». Lo miré sorprendido, a él y a los cargueros. Efectivamente, los bupíes debían sospechar la naturaleza de la enfermedad de Ali porque hablaban vivamente entre ellos. Llevé mi mano a la frente de Ali. Quemaba de fiebre. Le tomé el pulso. Su corazón parecía querer saltar del pecho. «Hagamos alto», dije. «Dé a los hombres que busquen hojas de palma que nos quedaremos aquí hasta mañana». Ali habló con los indígenas. Estos dejaron sus cargas en el suelo y se apartaron para recoger hojas de palma con que techar la choza que tenían que fabricar. Ali se dejó caer en el suelo y entrecerró los ojos. Así permaneció durante una hora. Lejos escuchaban las voces de los cargueros bupíes. Ali, con la cabeza apoyada en el tronco, dormitaba. De pronto se puso de pie, arrojó un grito, echó a correr, golpeó de cara en un árbol y cayó. Por momentos un estremecimiento sacudía su cuerpo. Me incliné sobre él para examinarlo y entonces, allí en su brazo amarillento, vi una ligera mancha escarlata que extendía sus arabescos. Me retiré estremecido. No quedaba duda. Ali estaba bajo la acción del primer ataque de la enfermedad del sueño. Como si mi descubrimiento hubiera aterrorizado a la naturaleza que me rodeaba, un silencio imponente pesaba en el bosque. Las voces de los bupíes no se escuchaban ya. Aturdido por la sorpresa, me senté en el tronco de un árbol derribado por el rayo. No estaría yo también infectado. No podía ignorar las consecuencias de esta terrible enfermedad tan contagiosa como incurable. En el Congo, más de una vez me había encontrado con negros encadenados por el pescuezo a recios árboles para que no pudieran deambular a través de los poblados propagando su peste. Allá, en el fondo de la maleza, una tarde no lejos del río de oro, descubrí un alucinante grupo de negras y negros en distintas etapas de la enfermedad. Algunos durmiendo, con la piel pegada a los huesos, otros con los párpados tan inflamados que apenas podían mantenerlos abiertos. Algunos semiincorporados como espectros de ceniza pedían limona desde su lecho de hojas secas. Otros completamente inmóviles, pegados al suelo, con las piernas encogidas, parecían momificados en su extremísima demacración. Nubes de mosquitos se cernían sobre sus cuerpos de muertos vivos. ¿Qué hacer? Si yo abandonaba a Ali en el bosque, lo devorarían las fieras, las hormigas gigantes, los buitres. Si lo llevaba conmigo, me infectaba, si ya no lo estaba. ¿Qué hacer? Ali estaba perdido, y yo también quizá estaba perdido. De los bupíes no se escuchaba una sola voz. Nos habían abandonado, aterrorizados por la enfermedad cuya peligrosidad conocían. Tomé mi revólver, me acerqué a Ali y le encañoné cuidadosamente la cabeza. Sonó un estampido. Ali no sufriría más. Ahora lo que yo tenía que hacer era volver a Leven. Hacía siete horas que habíamos salido del islote. La noche estaría próxima. Pasaría la noche en la selva y al día siguiente regresaría por el camino que habían abierto las hachas y yataganes de los bupíes. Dando un rodeo en torno del cadáver de Ali, me acerqué al lugar donde los indígenas habían abandonado las bolsas de provisiones. Preparé un poco de cacao y deshecho por la fatiga, pensando torpemente que yo podía estar también enfermo de la enfermedad del sueño, apoyé la cabeza en una bolsa y bajo la oscuridad del ramaje me quedé dormido. Un grito espantoso me despertó en la noche. Me puse de pie en la oscuridad. Estaba rodeado de ramas de árboles sobre las que se movían lentejuelas fosforescentes. Eran las pupilas de los pájaros que reflejaban en su fondo la luz de la luna invisibles desde el lugar donde yo vigilaba. Me estremecí en mi mojadura de rocío. Ni un grito ni una voz en el bosque donde tan espantoso aullido había estallado. Por momentos se oía el crujido que provocaba una ardilla al deslizarse sobre las hojas secas o el roce de un reptil al deslizarse. Me tomé el pulso. El corazón marchaba perfectamente. El bosque permanecía en un silencio total, un silencio como el que provoca la presencia de un ser vivo entre las bestias. Sin embargo, nada denunciaba al hombre ni al salvaje como no ser este silencio festoneado en reflejos amarillos. Sin embargo, un grito terrible así cerca había venido a despertarme. ¿Quién era el que había gritado? La noche debía estar avanzada porque arriba entre las ramas de los árboles las grandes estrellas próximas parecían flotar en un estanque de agua. Cautelosamente me senté en el suelo y me puse a esperar la llegada del día. Pensé que me sobraba razón cuando pensaba que para fugarse a través de la selva había que estar entrenado. No nos habíamos apartado nada más que unas horas de la orilla del agua y ya se presentaban dificultades insuperables. Otra vez me quedé dormido. Cuando desperté el sol estaba alto. De pronto me llamó la atención un grupo de monos chillando en la copa de un árbol señalándose los unos a los otros como seres humanos algo que yo no podía ver desde el lugar en que me encontraba. Recordé el grito de la noche y trepé a un árbol para escudriñar. Desde la rama más alta donde ya me había encaramado solo se distinguía una especie de plazoleta o claro en el bosque. Nada más. Sin embargo los monos chillaban y se mostraban algo que yo no podía ver. Bajé del árbol y comencé a cortar entre los vejucos de la cortina vegetal un camino hacia el claro misterioso. Trabajaba alegremente a pesar de la terrible temperatura que hacía porque pensaba que esa disposición para el trabajo indicaba que todavía yo no estaba infectado por la enfermedad del sueño. Finalmente llegué a la plazoleta. Allí en un claro a ras del suelo se veía la cabeza de una negra dormida o muerta puesto que estaba con los ojos cerrados. Parecía aquella una cabeza cortada dejada expresamente en el suelo. A unos metros de la cabeza separada del brazo se veía la mano derecha de la negra. Había sido cortada de un hachazo. El cuerpo de la negra estaba enterrado en el suelo hasta el mentón. Comprendí el castigo que los bupíes infligían a las mujeres que cometían el delito de adulterio o que abandonaban el bosque para vivir con un extranjero. Me incliné sobre la negra. Ofrecía un espectáculo extraño esa cabeza con los ojos cerrados a ras del suelo. Levanté un párpado de la cabeza. La negra estaba viva. Miré en derredor. La tribu que la castigó allí a poca distancia había dejado olvidada una paleta de madera. Corría la pala y comencé a quitar la tierra del hoyo en el que la negra viva estaba enterrada. El sudor corría a grandes chorros por mi cuello. Yo descargaba y descargaba paletadas de tierra y la negra no abría sus ojos. Le toqué la frente. Se consumía de fiebre. Finalmente, evitando herirle el cuerpo, abrí el hoyo y conseguí retirar a la negra aún viva de su sepultura. Los negros que la mutilaron le habían envuelto el muñón en hierbas a fin de evitar la hemorragia y prolongar así su agonía. Cargué a la negra sobre mi espalda. Era una muchacha joven y bonita. La llevé hasta mi campamento a la orilla de la fuente y le eché un poco de agua entre los labios. Yo no era un sentimental, pero esta negra de cara romboidal, joven y ya martirizada, despertó mi piedad. Tres días después que la retiré de su sepultura, abrió los ojos. Me miró, sonrió y luego volvió a cerrarlos. Finalmente reaccionó y por uno de aquellos milagros casi incomprensibles, su brazo mutilado se cicatrizó. Yo trabajaba alegremente para salvar la vida de Bokapi. Trabajaba alegremente como un esclavo porque esa constante disposición para trabajar me indicaba que yo no estaba infectado por la enfermedad del sueño. Creo que fue la primera vez en mi vida que trabajé. Había que buscar agua, preparar el arroz, ahuyentar de la cabaña toda clase de bicharracos, langostas, gorgojos, hormigas, grillos, caballos del diablo. Un día recuerdo que maté una araña negra y peluda, grande como un cangrejo. Oscilando sobre sus patas de camello se aproximaba a Bokapi que dormía. Finalmente Bokapi me contó el origen de sus desventuras. Su pecado consistía en haberse ido a vivir con un mestizo. La cosa ocurrió así. Entonces cada tres meses llegaba un buque al puerto de Santa Isabel. La llegada del buque se festejaba con una fiesta fantástica. En la costa de la selva entre las cañas de azúcar y los plátanos se formaban danzones de negros. Corrían latas de aguardiente tenebroso, fuego vivo que trocaba el danzón en una orgía de la cual también participaban los blancos. En una de estas fiestas conoció a ella al mestizo Juan, lo amó y se fue a vivir con él en las proximidades de la empalizada de bambú. El mestizo la amaba cuanto puede amar un mestizo y no le pegaba nunca ni por la noche ni por el día. Pero a pesar de estas virtudes el mestizo se enfermó. Inútilmente lo atendió al marinero que era el jefe de la aduana y después el hechicero del poblado más próximo. El mestizo murió como Dios manda y Bokapi se quedó sola. La tribu en el bosque no se había olvidado de su deserción. Una tarde que Bokapi corrió hasta el bosque a buscar una gallina recibió un golpe en la cabeza. Cuando despertó estaba tendida en el suelo. La habían despojado de sus ropas. Algunos bupíes armados de bambú aguardaban el momento de su suplicio. Primero un hechicero viejo envuelto en innumerables vueltas de vértebras de serpiente y con la cabeza adornada de cuernos de antílope le había lanzado un torrente de imprecaciones. Después un grupo de viejas la flageló con látigos de vejucos hasta que Bokapi se desmayó. Cuando recobró el conocimiento estaba oprimida por un corsé frío que la paralizaba toda entera. Se reconoció enterrada viva con la cabeza ras del suelo y un brazo fuera sobre la tierra. Silenciosamente danzaban en torno de esas sombras lujuriosas. De pronto las sombras se detuvieron. El hechicero levantó el hacha y la dejó caer. El tremendo grito que me había despertado fue lanzado por Bokapi al sentir la mano cortada. Conocí entonces la naturaleza negra. Si Bokapi había amado al mestizo a mí me adoraba. Cuando pudo caminar y valerse cuanta atención le sugería su imaginación para demostrarme su amor y gratitud la ponía en práctica. Si yo entraba en la choza ella se ponía de rodillas y besaba el suelo que pisaba. Luego corría a ofrecerme licor de plátano que sabía preparar o solomillos de rata gigante que se ingeniaba para atrapar. Cuando yo dormía ella de pie a mi lado movía constantemente unas hojas de palma para renovar el aire en torno de mi rostro. Yo pensaba ahora que no me dedicaría a ser bandido ni intentaría robar el banco de mi proyecto. Viviría para siempre con Bokapi en la isla de Leven y Bokapi trabajaría para mí y yo no haría nada más que bañarme en las caletas y dormir en los arenales. Finalmente abandonamos la selva. El camino que algunas semanas antes habían abierto sus salvajes hermanos estaba borrado. Sin embargo Bokapi se orientaba en la selva con naturalidad asombrosa. Tres días demoramos en llegar a los acantilados y cuando estábamos por salir de la floresta entre cuyos claros se distinguían los cocoteros de los arenales ocurrió lo imprevisto. Bokapi y yo caminábamos tranquilamente cuando de pronto ella me apretó el brazo deteniéndome. A cinco metros de nosotros desenvolviendo sus pesados aros amarillos irritada nos miraba una boa. Su cabeza triangular se dirigía a nosotros con la lengua bífida ondulando de furor fuera de la escamosa boca. Me paralizó un frío mortal. No podíamos escapar. Íbamos a perecer los dos. Bokapi lo comprendió. Se despidió de mí con una mirada y rápidamente se lanzó a la boa. ¿Quién pudiera contar la inútil lucha de la negra con la boa? Yo vi como Bokapi con su único brazo libre intentó tomar la garganta de la boa. Vi como los anillos de la terrible serpiente prensaban sus piernas y su pecho. Vi como Bokapi clavó los dientes en el lomo de la boa con tan furiosa mordedura que súbitamente la boa duplicó su presión y Bokapi ya no se movió. Entonces a la vista de la playa entré al bosque y me puse a llorar como una criatura. La selva era terrible.